El Camino de Bomberos por favor en la fábrica de gasolina y fórforos en la fábrica de gasolina por favor ¡Ponete de ver, amigo! ¡A tu paro, Mace! ¡Aperfecto! ¡Si tu acero explosiva! ¡Escuchas tu acero! ¡Cos vemos, yo sigo! ¡Y es cuatro! ¡Yo brindando! ¡Barte, tú nunca fuiste un camión de bomberos! ¡Solo haz memoria, por favor, si estuviste ahí! ¡Ayúdeme! ¡Un salmado, hijo! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar pronto! ¡Requema! ¡Volta insamino! ¡Márquenos por aquí! ¡Vamos! ¡Au! 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 ¡Ya llegué, chicas! ¡Ya ahora! ¡Echemos un dictazo! Mate, ¿también eres un doctor? Así es, tengo mi diplomado, doctorado, espapelado y mi GTO. Hola, doctor. ¿Y luego qué pasó? Te salvé la vida. ¿Qué? Eso no es cierto. ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí? No, mate. ¿Sí oíste? Mate, ya va. ¿Lo oíste? Dígete que no. Hola, doctor. Que sí. Dígete que no.